de la mañana. Queridos amigos, tres jóvenes sacerdotes cubanos le han escrito una carta conjunta a Raúl Castro. Sin duda representan el sentir de la inmensa mayoría del clero de la isla, aunque sólo ellos tres se hayan atrevido a firmarla. Aprovecharon como coartada para lanzar su carta pública la coyuntura de los 20 años de la visita de Juan Pablo II a Cuba y de una homilía pronunciada por el obispo Pedro Meurice, ya desaparecido. La carta es obra de Castor José Álvarez de Debesa, asignado a la diócesis de Camagüey, José Conrado Rodríguez Alegre, párroco de Trinidad y una persona de un gran peso intelectual, y Roque Nelvis Morales de Holguín. Los tres tienen una bien ganada fama de personas prudentes, honradas y muy inteligentes. ¿Por qué escribieron la carta? Porque el clero cubano tiene una responsabilidad con expandir la fe en Cristo. Pero esa tarea no excluye acompañar a los cubanos y luchar por su libertad. Es lo que llaman la labor profética de la iglesia. Si lo hacen en Venezuela, ¿por qué no hacerlo en Cuba? Y si Roma respalda a los clérigos críticos en Venezuela, ¿por qué no lo haría en Cuba? Los tres y todos los católicos esperan coherencia por parte del Vaticano. Lo inconcebible no es que estos tres sacerdotes escribieran la carta, sino que hubieran permanecido callados ante la designación de un nuevo presidente, cosa que ocurrirá pronto, y el fin teórico de la dinastía de los Castro, que el próximo enero cumplirá nada menos que 60 años. Esta, suponen los tres sacerdotes, es una oportunidad dorada de influir en los acontecimientos políticos de la isla. ¿Pero qué dice la carta? La carta comienza por distanciarse de la dictadura de Batista para cerrarle el paso a ese vulgar tapabocas. No hay nada más fácil que tildar a cualquier crítica debatistiana o comprometida con el pasado. Inmediatamente la carta establece que el origen del problema es otorgarle el control total del poder al Partido Comunista, como dice la constitución oficial del país. A partir de ese punto existe una sola voz y una sola dirección, agravado porque en los regímenes totalitarios no existen los tres poderes que evitan los abusos del gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En Cuba, y en todas las naciones guiadas por un partido único, todo depende del ejecutivo, lo que explica la intensidad del fracaso. Quienes tienen las iniciativas son quienes dan las órdenes y son luego los que pasan el balance. Eso los lleva a mentir constantemente sobre los resultados, defendiendo lo indefendible y ocultando lo inocultable. ¿Por qué, se preguntan en la carta a los tres curas, ante la terrible crisis, ante el hambre que hay en el país, no se abre realmente en Cuba a las inversiones extranjeras, especialmente las de los propios cubanos que los que están deseosos por invertir en la isla? La carta conmina a Raúl Castro a hacer cambios, a permitir verdaderas elecciones entre opciones diferentes para sacar al país de la situación en la que se encuentra. No hay mejor cura contra el desastre que las elecciones. Le advierte que estos cambios impedirían la violencia que está a las puertas. Solo una verdadera solución democrática puede salvar a la isla de la catástrofe que se avecina. ¿Tomará Raúl Castro en cuenta la carta de los tres sacerdotes? Me temo que no lo hará. Y no porque crea que se equivocan, sino porque está paralizado por el miedo. Raúl sabe que los religiosos tienen razón, pero varias veces ha dicho que no asumió el poder para enterrarlo, sino para prolongarlo. Y así será hasta un día, hasta el día que llaman los religiosos, el día de la ira. Hasta un día, acaso no muy lejano. Les habló Carlos Alberto Montaner.